Vamos a situarnos ahora en el día 24. Las compañías, las cuatro compañías que estaban en Vigó formadas, fuimos al patronato de Vigó, en la calle de Terrevide, y allí, en el frontón de la esplanada, formamos ya con fusiles, cartucheras, el casco, tal. Y un cura dijo esta frase, entre otras, «Algunos de vosotros no viviréis». Ah, mañana, «Algunos de vosotros no viviréis». Por lo tanto, «Algunos de rodillas» os voy a dar la solución total. Nos pusimos de rodillas, que nos casca en la mano, y el fusil así. Y luego habrá «Juan Ajureguerra», «Juanito». Para nosotros, Juanito. «Juan Ajureguerra», que ha hablado poco por palabras, porque era después. Seguimos de allá, a unos camiones o autobuses, el que podía, en la plaza. Recuerdo que mi padre estuvo allí también. A mí me tocó montar en un camión, el último. Y mi padre estaba, como, al otro lado. Padre de 11 hijos, que había vivido una guerra en Cuba, parte. Me miró, me hizo así, y se volvió. Y yo le vi que bajó la cabeza. En el momento estaba llorando y pensando, porque era mi hijo. Bueno, esos son sus oposiciones, suposiciones mías. De allí, en autobús, no sé qué hora salía. Porque en la guerra y en las batallas, el horario y los minutos no cuentan, porque no saben, no saben, no tienen horario. Y luego, salimos del bilón para Eibar en autobusos. Llegamos a Eibar y nos dieron chocolate, coñá, y la rañada nos dijo a todos, no beber nada, porque lo que quieren estos es que vayamos trompas al frente. Nos volvimos a, al de una hora, dos horas, o tres, los que fueran, de Eibar, pasamos a Marquina. Ahora llegamos a Marquina. Pasamos a Marquina, por el alto Trabajúa. Allí, en la plaza preciosa, arrobrado, bancos de madera, rectangular. Aquí lo subía a Echavarría, y aquí a la derecha, a Gaitán Dayala, al palacio de Gaitán. Estuvimos allí no sé cuánto tiempo. Trascorriendo las horas de la madrugada, sin cenar ni nada. En la plaza, que es hierba, era hierba todo. Sí, sí. Y, al subir en el autobús, me di cuenta que uno de los nuestros había quedado sentado así, en el banco. Y estaba temblando. Yo bajé, porque resulta que ella vivía en mi casa también, en el último, pues. En el banco, nunca he dicho quién era, ni directo por el nombre. Digo, ¿qué te pasa? Y voy a decir, el nombre. ¿Qué te pasa? Tengo miedo a Josomari, tengo mucho miedo. Y dije, ¿cómo vas a ir al autobús? Y vas a ir al monte teniendo miedo. Yo, mejor tenía más que él, pero, de su modo, vamos. Quedamos allá y salimos los autobuses. Íbamos 35 de Vegaña, 35 del Bachoque de Vegaña. Llegamos en el autobús, pasamos a Chavarria, se va, empieza la cuesta, de la cuesta, empieza a la voy a llevar la bajada. Enseguida, de arriba, paró. Nos bajamos. A llegar allá, subimos cantando. Pero no me corría adelante. Escudadora y el suelo del rancho intrépido. cantamos todas las canciones más fuertes, vascas, naturalistas, que Sabino nos enseñó, etcétera, etcétera. Cantábamos eso. Hasta que llegó, llegamos, a un lugar en que, por lo he visto, dominaba allá donde estaban ellos y donde íbamos hasta nosotros. Lo del robo, es un lugar en que nos bajamos. Ciencias, la cuesta. Esa es una buena, la cuesta. Esa es una buena, la cuesta. La cuesta, la cuesta.